Yo me llamo Pedro Juan, tengo 12 años y vivo en Sinacantay, Chiapas, México. A mí no me gusta que no haya clases, no sé algunas tareas que me dejaron y extraño a algunas de mis compañeros de clases. Ahorita yo estoy haciendo mi tarea, no sé qué significan algunas palabras, no es como la escuela que les puedo preguntar a mis maestros y mis papás no estudiaron y no sé cómo hacer mis tareas, no tengo a nadie quien me pueda explicar. A mí no me gustan las matemáticas, me cuesta trabajo entender lo que dicen algunas preguntas. Yo creo que es la materia más aburrida. A veces no me gusta ir a trabajar, me gustaría ir más a la escuela a jugar con mis compañeros. Y quiero decirle a todos los niños que sus papás estudiaron, que lo aprovechen, porque es una gran oportunidad. No como yo, que no tengo a nadie que me explique cómo hacer mis tareas.